Música Nunca lo veo estas cosas uno, para todos lados Muy bonito Sí, muy bonito Música Me pareció muy bonito, agradecida por esta experiencia que le dan al pueblo, algo gratuito y realmente hasta niño está fascinado Música Es muy rico, enriquecedor para nosotros poder tocar en los barrios y recibir este afecto que nos da la gente y la atención que recibimos, la verdad que es impecable, la sonrisa de los chicos, fantástico, la verdad que es una experiencia única Música 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 acá tan cerca. Es como un sueño para mí. No, 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 no. Tenemos poca oportunidad de ver gente con tanta experiencia, con tanta destreza para hacer las cosas y además con tanta plasticidad y haciendo un poco de arte también, que fue muy bonito, muy entretenido. Fue increíble. No se puede describir cómo lo hicieron. Fue increíble.